No es lo mismo, ahora estamos más bonitos, más clean Invirtiendo todo mi tiempo en cosas que no tienen fin No es lo mismo, enfocado en lo que vale la pena No es más limpo las dores que son una mamá ñeme No es lo mismo, ya no estoy en amor el pasajero Prometiendo que son jebas cuando son un troll de tuero Y no es lo mismo, al diablo tu esos paras de astrero Y te hacen una movie por no pagarte tu dinero Y no es lo mismo, no intento lo que no da resultado La vida es corta como pa' pensar en el pasado Y no es lo mismo, llora por gente que ya se murian Si cuando estaban en vida tu nunca lo trataste bien Y no es lo mismo, viviendo de lo que hay en mi cabeza Y de la gente que me apoya y la doña que juega en mis rezas Y no es lo mismo, hace tres años no tomo cerveza Y como quiera sigo gorditando gorda y ya me reza Y no es lo mismo, pues claro que cambié contigo Si regaste rumores de mi cuando tu di que eras mi amigo Y no es lo mismo, los regaños de niño pues insentido Le doy gracias a Dios porque nunca fui un niño con sentido Y no es lo mismo, estoy orgulloso de su resentido Sano que viví con la careta y di que es positivo Y no es lo mismo, soy más malo que antes pero con motivo Obviamente con quien antes también fue malo conmigo Y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo El hermano era el mismo, no es lo mismo Si Pa' verte con el pasaje me deudaba y como quiera Tu nunca lo valorabas, fuck it bitch y no es lo mismo Ahora me dicen más chistado Porque nunca vi en un rambi diciéndole la verdad Te dije que no es lo mismo, yo no voy a ser tu sim Pa' que me coja el pendejo, yo prefiero hacer un pimp Te dije que no es lo mismo, como quiera te alejarte Te dije que no es lo mismo, como quiera te alejarte Y maldito swagger bitch Recuerdo ese profesor que me decía que estaba loco Porque yo era de los pocos que sabía lo que quería Ahora ya no me sofoco, sin de luz pero muy poco Y aunque a veces me equivoco, sé que se va de algún día Si aprendí algo que cada fracaso es no perder la fe Que todo el mundo habla, pero nadie hace lo que hay que hacer Y cuando la vida te deshebrea y de tu volver Te voy a saludar y decirte Mamacuevo que fue Que fue Si me vengo en cuarto me dicen que soy paqueteros Si me ven en hoy ya me tratan de menos Por eso ese tiempo tomé la decisión de hacer todo lo que yo quiero Tengo un maldito, te estima que toda la ropa que tengo me combina Venimos de abajo y vamos pa' la cima Nadie más que yo debe vivir mi vida Hacemos un huevo todos los que dublan Le voy a dar a todos los que se quedan Arriba y por abajo yendo con mi cara A veces ramo malo y a veces champán La pasamos todas Trabajando pa' no volver pa' atrás El tiempo malo ya se va a acabar Eso fue un fracaso pa' chupar nevá Sé que limpio la bota Sé que lo va a caer Yo lo que estoy en cuarto Que mi hijo diga al diablo que dura pa' pa' Que el cuero que dijo que no iba a cambiar Se siente ridículo a cual le confiaron Y me acostaron pa' nada en mi bloque Y el protagonista con felicidad Me estoy arriesgando, no olvido na' Hace mucho que yo lo perdí to' Solo quiero vivir en a mi papá Y a todo el que su cariño me dio Aquí en el suelo la gente basura Por eso prefiero vivir en la nube Tuve que aprender la camina solo Porque yo siempre lo estuve La gente tiene un día importante El día en que nace Y el que sabe por qué Cuando tú sientes un problema Y quieres resolver Tu falta te defecte Dile mamagüevo que fue Que fue Mamagüevo que fue Mamagüevo que fue Mamagüevo que fue Que maldito Swaggle Beach Que maldito Swaggle Beach Ey, ey, ey Ya volvimos, tamo aquí En buscar el clitorí Tú lo tienes tan chiquito Que te pagin con un clit Antes nadie me capteaba Y ahora todos son mi ni me Hago la primera pista Desde que el culo te vi Ya volvimos, tamo aquí En buscar el clitorí Tú lo tienes tan chiquito Que te pagin con un clit Antes nadie me capteaba Y ahora todos son mi ni me Hago la primera pista Desde que el culo te vi Cumplo 18 Dice que ella rapa Me vuelvo bico Cuando muevo esas dos chapas Y trabajada de triple Ganar ya dos millones Pero como está conmigo Me va a matar centenes Esa loca se hizo un pincel Con Dios de la mamá Y se capó de su casa Para rapar de madrugada Una gotica culona Con problemas de ansiedad De que me vio la cadena Yo la puse rápida, rápida, rápida Le doy y me dice que quiere más Ella no sabe mentira y mira La grabó en mi tema No quiere más más, eh No cuento conmigo Mismo, está yo mismo Me viro Me estoy haciendo viral Sin tener que usar vestido Si me meto en uno Hoy le hace dembow Me retiro Loco no salgo de ti ¿Por qué le gala tú un tiro? Tiro No me peguen los dientes Maidita los caras y diablo Ya volví, contamos aquí He buscar el click-clory Tú lo tienes tan chiquito Que te paje con el click Antes nadie me capeaba Y ahora todos son mi ni me Amo la primera pista Desde que el culo te vi Ya volví, contamos aquí He buscar el click-clory Tú lo tienes tan chiquito Que te paje con el click Antes nadie me capeaba Y ahora todos son mi ni me Amo la primera pista Desde que el culo te vi Que bonita te vería Mamándomelo 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 Chorí pa' hablarte claro Quiero abrirte ese toto Y me estés te hasta lograron Cómo tú gritarías Si yo a ti te lo amamos Loco, puertas de cintura Encuentro estoy obsesionado Porque ese culo Está demasiado grande Y yo te lo quiero la vez, mami Y si yo me des culo Y si yo me des culo Si contigo me des culo Vive gente más pa'lante Baby, yo soy un gantel Pero qué bonita te vería Mamándomelo 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 Y en la otra mano una fría Dos fotos y jipetas pa' que ella diga que es mía Que nadie bebe mierda si estoy con la loca mía Amor y cingadera, tú eres to' lo que quería Y sé que hace un tiempo atrás Que yo te supo valorar Y ahora te estás de irano Porque sabes que te guarde barata Tu prive no es a catar, pero eso es una máscara Sé que debajo de un cuero hay una mujer Que quizás más de verdad Si tú no quieres hablar, no digo na' Pero voy hasta tu lado para hablar después de cingar Esos colares son una sicaria Hasta sin taco se te ve parado el culo Dale a parar, na' más tienes que frenar Y pa' completar Qué bonita te vería mamándomelo 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 Si tuve una foto de mi cabello era pa' sumar y me dice que fue fiel. Si en un mano subo una foto con la jeva que tengo ni que estoy botado. Se me arrapa un cuero que yo no conozco, ni pa' no le llamo, soy un desgraciado. Y de vos te dijo que tengo que hacer lo que no me diga. Pon el cuero pa' no entresado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te preguntó, mamagüevo? 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 Yo estoy muy ocupado en lo que tengo que hacer. Pa' que venga un hijo a esperar daño a lo que arreglé. Fetoso y soy agresivo cuando estoy ocupado. Lo que pasa es que la mente la tengo en otro lado. Eh... Eh, eh, eh RAPA TU MADRE No sé qué diablo yo vi en ti RAPA TU MADRE Por amarte a ti, dejé de amarme a mí RAPA TU MADRE 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 בד RAPA TU MADRE RAPA TU MADRE ¡Suscríbete al canal! 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 Proficial es el dono 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 Pongo el herbeque, mame, te lo conoces, sofoca si quieres que estés de grande Después le muerdo la chapa como si fueran dos panes Que te prendí el totico, yo lo sé Tengo una nota de Goofy que me pone a lisi Tengo una nota tan alta que no me puedo bajar Tengo complejo pilo porque yo te quiero maja Llame bebidas botellas y como quieras, quiero maja Tengo una nota de Goofy que me pone a lisi Tengo una nota tan alta que no me puedo bajar Tengo complejo pilo porque yo te quiero maja Llame bebidas botellas y como quieras, quiero maja Te quiero de barata, abriste las dos piernas en tu CV Tengo miedo de agua y copi nini, también ponerte en cuatro Mientras te rolando pa'l de feeling, tanque la nota me sirve al cilin Si tú te conocí hoy, tu culo me enamoro Si tú tengas sodala que traje el condón Ella me dijo que sí, mi sangre se aceleró Bajo directo al huevo, la felicidad subió Dañón a mí enfermo, a mí la quiero apagar Tú tienes toco baboso, yo estoy loco por entrar Bajamos pa' la cabana, prende leño pa' singar Esa loca era una novata y no sabía ni mamá Ella me morde el palo, la tuve que agalletear Amarrala de la cama, dale en cuatro sin piedad Esa perra me gritaba, no me de que estoy pelá Por mérdeme ahora, guantica y ese que falta, mamá, mamá, güey Tengo una nota de goofy que me pone a decir Tengo una nota tan alta que no me puedo bajar Tengo complejo pilón porque yo te quiero maja Ya me bebí de botella y como quieras quiero maja Tengo una nota de goofy que me pone a decir Tengo una nota tan alta que no me puedo bajar Tengo complejo pilón porque yo te quiero maja Ya me bebí de botella y como quieras quiero maja Yo, yo te 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 quiero maja No créalo caballera Ay, yo no entiendo Pero te lo metí Oye, yo me voy A lo mejor yo no aguanto Pues así soy Y la queso ¿La queso? La quesoporte Con un flow de perra Se enfocan a todo esto cuero Vuelve mi corazón Y me puse a buscar dinero Yo soy demasiado pa' ti No me digas te quiero Lo único que sirve de los hombres Es el huevo cuero Con un flow de perra Se enfocan a todo esto cuero Vuelve mi corazón Y me puse a buscar dinero Yo soy demasiado pa' ti No me digas te quiero Lo único que sirve de los hombres Es el huevo cuero Cuero, cuero Pinche mamagüevo, tú con cuello punjelado y yo el toto prendido en fuego Siempre estoy soltera, pero eso es porque yo quiero Me tratito, tú y sardina, nadie es quien me traje el huevo Estoy fumando weed como a las cuatro de la mañana En notas mientras que un introvertido me lo mama Tú subiendo fotos con él y él queriéndote en mi cama Respetate, maldita loca, y deje ese mamagüevo en vez de... Y la queso, y la queso, y la queso, y la queso, y la queso Y la queso, y la queso, y la queso, y la queso, y la queso Y la queso, y la queso, corte que se venga conmigo Que le voy hasta 500 por venirme en el ombligo Tus amigas siempre dicen que no te venga conmigo Pero el que proba mi huevo siempre se vuelve aditivo Tú nada más me tiras por el guasa y tú nada más me activo Además te vas a venir con 7 mil en efectivo Voy a hacerte unos platos de DJ y entre ese clín Te guasica tan duro que te vas a acordar de mí Haciendo pipí Con un flow de perra sofocando a todo esto cuero Vuelve mi corazón y me puse a buscar dinero Yo soy demasiado pa' ti, no me digas te quiero Lo único que sirve de los hombres es el huevo cuero Con un flow de perra sofocando a todo esto cuero Vuelve mi corazón y me puse a buscar dinero Yo soy demasiado pa' ti, no me digas te quiero Lo único que sirve de los hombres es el huevo cuero Queso 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 Oye Que maldito swagger bitch A ella le gusta la bachata A mí me gusta el rock and roll Me gusta dar sacos de ñemo Pero no que se vayan a mall Me gusta evitar los problemas Pero no porque sienta temor Es que mi vida vale demasiado Como va el preso por error Tengo enemigos en la calle Que se vacilan cada tema que saco También tengo piletas de cuero Se enamoran cuando se las saco Hay muchas tipas que suben Que a tú de mí por ahí dando acos Pero nunca te suben cuando en la cabaña A ellos le de ñe más o por sacos Hacati, behelma, ropto, tú en bócalón 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 Dejé la escuela pa' volverme raperos Los profesores que estén en primero Vivían diciendo que no le importaba Que aprendan los temas que quiero Decían a mí me pagan como quieras Recuerdo la risa de esos mamagüevos Ahora por decir tres malas palabras Yo cobro 10 veces más ¿cuánto quieres? Yo esto, yo me drogo, no sé de mi vivo Y te empiezo a hacer cueca como que son vivo Ya no sé grabar si cantar de lo vivo Aquí todos somos pretos y tenemos racismo Si ponen un tema de radio, me j***o Si no metes droga, aquí no te metimos Si un cuadro me interesa, cabrías por un pismo No tengo género, yo soy como pismo A ella le gusta la bachata A mí me gusta el rojo en el hoyo Me gusta la saco de ñemba Pero no que se vayan a morir Me gusta evitar los problemas Pero no pa' que sientas temor Esta es mi vida, vale demasiado Como pa' expresar por el rol A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú A ti permolo, tú, 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 tú Ya, oye, ¿qué es lo que? Qué maldito suave, bitch Ella es un cuero nasty, nasty Tiene el culo de plastic, plastic Le ríe y dice papi, papi Me da el culo de gratis, gratis Ella es un cuero nasty, nasty Tiene el culo de plastic, plastic Le ríe y dice papi, papi Me da el culo de gratis Ella es un cuero nasty, nasty, nasty Nasty, nasty, nasty Ella es un cuero nasty, nasty Nasty, nasty, nasty Ella es un cuero nasty Ella es un cuero nasty Ella es un cuero nasty, nasty Ella es un cuero nasty Ella es un cuero nasty, nasty Ella me dijo que no echa piadora Que está cobrando lo que invirtió en ese culo Después de yo, dale ñemazo, media hora Debo comentarte que valió la pena, ni lo dudo Ey, le gusta escuchar estos crichas Pero lo que me cura es que ella ni siquiera chicha Cuando le pasa el mate nada más deja la chicha Si tú no tienes cuatro pa' manguerla ya te picha Ey, bailando en patilla Amo su semilla Cuando le deposito se me de patilla Bailando en patilla Amo su semilla Cuando le deposito se me de patilla Nasty, nasty Tiene el culo de plastic, plastic Le ríe y dice papi Me da el culo de gratis Ella es un cuero nasty Tiene el culo de plastic, plastic Le ríe y dice papi Me da el culo de gratis Ella es un cuero nasty Nasty, 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 nasty Ella es un cuero 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 nasty Hostia, nasty Que maldita móvil Una maldita resaca Que maldita resaca Que maldita resaca Que maldito suaga el bitch Los ojos como el culo de navidad Muchos no me quieren ni voy a respirar Mis hellos fueron una falsa amistad Cuando yo me pego me voy a quitar A nadie yo nada les debo explicar Después ahí me prendo soy como el titán Me pregunten vos, ellas me van al distante Si les ponen otras pistas te empiezan a canquear Tengo visiones de mi de chiquillo Me dan a ver que se volaba mis dientes Para empezar a matarme tienen que mocharme la cabeza como serpiente Alguien tú dices que le estoy lambiendo Lo tengo en mi casa como mis silvientes Maldita puta vi motos pidientes Mandando dientes pa' tener residentes Yo no me muero con un shot Yo no me borracho con un shot Huevo duro como Robocop Matando los cueros como los Black Cups No me tires leyes si tú no tienes toto Calibro en la moto ¡Coyos! Quitas huevos pa' tener el diablo Comprando aluminio cobre calamita Seguimos Que como hacer que tú no olvides fumar No me miras como los superes a los lados Ponte cuenta si no es fea Yo no soy yo madre Yo soy yo ni idea Por eso yo no me muero con el shot Yo no me muero con el shot Huevo duro como el mocoo Matando los cueros como los Black Cups Yo no me muero con el shot Huevo duro como el mocoo Matando los cueros como los Black Cups ¡Vamos! ¡Cajau! ¡Vamos! 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 En cuero estamos abrazo Mañana estoy por tu lado La noche no ha terminado Disfrutemos el amor callado En cuero estamos abrazo Mañana estoy por tu lado La noche no ha terminado Disfrutemos el amor callado Hay veces que pienso Que el amor se hizo pa' los dos Triste cuando no te tengo Pero no me dejo morir, me paje Y cuando no estoy contigo Me paso el día aburrido No está el culito mío Lo quiero tener aquí Pa'l de güerritos mentiras No te guardes sin mentiras Pero la que a mí me gusta Es la que me hace feliz Y esto se jodió Mi mamá huevo Te hace sentir como yo Aprendí de los errores Del que te falló En cuero estamos abrazados Mañana tú por tu lado La noche no ha terminado Disfrutemos el amor callado En cuero estamos abrazados Mañana tú por tu lado La noche no ha terminado Disfrutemos el amor callado En cuero estamos abrazados En cuero estamos abrazados Mañana tú por tu lado La noche no ha terminado La noche no ha terminado Disfrutemos el amor callado En cuero estamos abrazados Mañana tú por tu lado La noche no ha terminado Disfrutemos el amor callado La noche no ha terminado El maldito swagger bitch El maldito swagger bitch Jajajaja Más que lo que pasa es que el diablo yo quiere que te diga Un reggae está propio hablando de tu teta Cuando este país se tocando completa Vamos pa' subir el precio y la de lo del teléfono grande Y el 100% es pa' complacer a todos Y no le importa por eso que hacerlo yo A todo el mundo salgo con mi bro Con una gata que pasa este pop-up Como colombán voy a coger gusto Yo soy este muchacho me llame de experto El gobierno quiere que esto sea bruto pa' manejarlo con coros como estos Mamá huevo Mamá huevo Me pone agresivo, por eso lo estoy dejando, pasivo si lo enamoro, agresivo si estoy zingando. Los que cobran por party de propina lo estoy dejando, tienen más cuartos que yo y como quieran me están tirando, fuck that shit. No tengo ego, yo sé cuánto valgo, cobro pilas porque me vean, por eso casi no salgo. Tengo un flow tan fresco que no necesito mi tajol, tengo muchos defectos, pero confía en gente fue el peor. Bebiendo rombo barato con la gente que a mí me extraña, así con la gente que quiero, para mí sabe champaña y tú queriendo aparentar, que eres rico con gente falsa, que le valen cañeme si te camino algo, ¿tú te pasa? Los cueros me pedían que yo aprenda a ser fiel, y ya soy fiel a mi ideal y lo que quiero hacer. Me dicen que yo soy perfecto como Selly, cuando me conocen dicen que nunca debí nacer, what? Pa' si tienes razón en que te caiga bien, fuck bitch, y sea por ti mismo y no estén jibetendo. Prefiero ser odiado que ser el montón, como el pana que para o pase, escuche el radio carrion. Me metí a este rollo, no necesito invitación, dejen de preguntarme cómo pegarle una canción, coño. Yo solo soy una copia de los gringos que yo escuchaba, y ustedes son la copia de todas para su gloria pasara. Todos estos me conocen, pero nunca hablan de mí. Esperando que yo me pegue, pa' venir, pa' darme un feed. Un, dos, tres. ¡Woo! Hipócrita. Nadie va a ser que coja cuerda, te doy la razón pa' que tú dejes estar grabando mierda. Dijen que si se alejan, el problema soy yo y ya. Cuando son gente que se acerque, no me sepa sonar. Con un diseño de sonrisa más malo, y ese blanco que brillaba con un farol. Tus rimas son como el internet es claro, en una lluvia, en un blabé, y metido en un callejón. Tu eres de los que creen que cae, lleven de tenis. Tu eres de los que creen que ya se suicidó. De los que creen que Michael Jackson era un pedo, y que en R de ella el gobierno cambió. Tu eres de los que era un bruto. Las de ellos hicieron que cualquiera tiene fuerte respeto. Si tú pones romperle la boca por fuerte respeto. No me importa que tú chulies con todo el mundo, lo respeto. Pero no respeto que te llamen ardita en concreto. Que maldita porquería. Prefiero ser odiado que ser el montón. Prefiero ser odiado que ser el montón. Me metí a tejado, yo no necesito invitación. Filman con Sony Universal creyendo que van para arriba, y creen que el éxito depende de una compañía. Cuando están por preferencia, con el que más los expande. Filman con algo pequeño, donde tú vayas el gran hambre. Dicen que soy el diablo reencarnado. Que si me odian es porque me lo he ganado. Y dicen que yo, yo nada me hago mal. Y les digo que me valen niemas que de mí piensen mal. Y que por más que yo le dé, van a seguir hablando en mí. Por eso dejé de intentar, con gente que me trata así. Yo sé que soy, un tipo más malo que el diablo. No me lo tienen que decir. Pero para qué cambiar, si yo soy feliz así. Me pueden mame el cuerpo, me lo pueden mame. Y lograrlo del camino. Pa, pa, pa. Chau. 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 – No, no, no. Gracias por ver el video.